El amor Y alguna idea de que yo tengo Esta necesidad humana de ser dos Que ahí los hombres corremos con desventaja Nos diseminamos por el mundo en los tiempos en que el único pasaporte exigido eran las piernas Porque nosotros no podemos ser dos, y ella sí, pero sí que salimos de África Así que es muy probable que la primera mujer que elegiría sería Eva Segunda, negra, probablemente negra El amor Y alguna idea de que yo tengo Esta necesidad humana de ser dos Que ahí los hombres corremos con desventaja Que desmentiría las infamias de la prensa Diciendo que ya no lo tentó a Dan para nada Y que ese asunto de la serpiente es un cuento machista Y que en realidad los dos descubrieron El amor El amor De primero se lo ha conocido El amor Y alguna idea tengo Me han contado entre algunos amigos que conocen el tema Yo la verdad es que de eso no te puedo hablar mucho porque lo he practicado solo besando estampitas Pero no lo podemos conocer Y yo creo que esta necesidad de ser De que dos sean uno De que uno más uno Ve como resultado uno ¿Qué busca el amor? ¿De qué nace? ¿Qué busca? El amor Supongo que el amor es de la pareja Y nada Que puede ser hombre hombre Ahora por fin se empieza Que sabe Especialista La pareja ¿Qué es lo que yo quiero? ¿Qué? 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 La pareja ¿Qué? 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 El amor, y alguna idea tengo, tengo. Esta necesidad humana de ser dos, que ahí los hombres corremos con desventaja. ¿Qué busca el amor? ¿De qué nace? ¿Qué busca? El amor va bien, supongo que el amor entre la pareja. Y claro, puede ser hombre-hombre, ahora por fin se empieza, ya está, ya está, ya está, ya está. Conoctamos. Bienvenido. . Conoctamos. Gracias por ver el video.